A BDA y a Grupo América y a Canal 7, BDA en tu escuela llegó a este establecimiento de Godecruz. Hablamos con su directora y esto nos decía. Buen día Argentina, en tu escuela vuelve para entregar justamente una bandera de ceremonias a cada escuela. Esta vez llegamos hasta el departamento de Godecruz, a la escuela María Elena Champó, para que entregarle esta bandera de ceremonias a su directora. Vilma, bueno, muchas gracias por contactarse con Canal 7 y para recibir esta bandera. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de recibirlos en la escuela que es la casa y agradecemos la colaboración de Canal 7 porque estas situaciones siempre ayudan y colaboran para que sigamos propagando en los chicos los símbolos patrios y el respeto por la ciudadanía y hacerlos mejores personas. Bueno, vemos que son un montón los alumnos. ¿Cuántos chicos vienen a este colegio? Somos una escuela artística de doble turno. Vienen mañana y vienen turno tarde. Los chicos ahora están cursando primero y segundo en la tarde y en el contraturno vienen los de tercero, cuarto y quinto. Así que tenemos una población de cerca de 500 alumnos. Bueno, ¿y cómo llegó esta idea de contactarse con Canal 7 y de pedir una bandera de ceremonia? Bueno, siempre las escuelas estamos llenas de necesidades. Así que, en virtud de que teníamos esta posibilidad, las directoras nos transformamos en muy pedigüeñas cuando hace falta. Así que, bueno, teníamos la posibilidad de contactarnos con una persona que nos podía hacer un nexo con el canal y conseguimos la confirmación. Así que, bueno, así logramos. Estaba muy vieja la que tenía antes. Muy vieja, muy vieja y muy arruinada. También había sido donación de una mamá de una banderado. Así que ahora, gracias a esto, podemos hacer el cambio.